La princesa Leonor y la infanta Sofía, vestidas por completo de negro, muestran su solidaridad en el primer día de luto oficial junto al personal de la casa del rey. Un saludo a todos mis queridos amables seguidores de Teleparándola, bienvenidos nuevamente. Si nos visitas por primera vez, la invitación es a que te suscribes y nos sigas acompañando. Resulta cuanto menos llamativo ver a la princesa Leonor y a la infanta Sofía de riguroso luto, pero la ocasión lo merecía. A las 12 de la mañana de este miércoles, don Felipe y doña Leticia, acompañados de sus dos hijas, salían al jardín del Palacio de la Zarzuela para mostrar un sentido homenaje a las más de 26.000 víctimas, con un estricto minuto de silencio. Estamos acostumbrados a ver a los reyes de esta forma, sin embargo, ha sorprendido a muchos ver a las jóvenes de 14 y 13 años respectivamente con estilismos en los que el negro ha sido el único protagonista. Aunque ya son dos adolescentes, no deja de ser noticiable el enorme saber estar que exponen las dos en cada aparición pública. Si bien Leonor prefería mirar al frente, Sofía cambiaba el gesto y bajaba la mirada durante el minuto de silencio. Mientras que Leonor ha optado por un vestido fluido de corte recto y manga corta con originales botones en los hombros, Sofía copiaba a su madre y añadía un pequeño cinturón a su traje para remarcar la cintura. Aunque ambas han lucido sus largas melenas sueltas con raya al lado, diferente también ha sido el calzado que han elegido. La princesa se descantaba por unos mules planos de piel negra y su hermana se calzara sobre unos ligeros tacones, igualando en altura a doña Leticia. Esta desoladora imagen dista mucho de la última vez que vimos a las jóvenes. Fue el pasado mes de abril con motivo del Día del Libro, en el que ambas leyeron un fragmento de El Quijote desde uno de los salones del palacio. ¿Qué te pareció la presencia de las hijas de los reyes en este sentido homenaje? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que te saldía con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.